No es una advertencia, es una amenaza Súmate a la jam, que nos da en frutalga No es una advertencia, es una amenaza Súmate a la jam, que nos da en frutalga Hemos entrado en la casa, Stilil lleva el whisky Microbio trae hielos, Drase quiere Ron el Benix Marial Duro pide un trago el bol a birra El SG aparece con la fuita y la nashira Siempre caen dos o tres antes de salir Es difícil arrancar a los colegas del sofá Van con la bolinga, pica a los vecinos por los gritos Antes de bajar llenamos litros Hacemos chaps improvisadas Empezamos en mi casa hasta bajar a la plaza Pillamos de Pagis pa' seguir la paz y a fondo Borrachos delirando en frente del montón irando Nayo no cabemos, la gente ocupa el suelo Tienen los maderos, tres guitarras por lo menos Apuraremos aunque se apague la cosa Maldiciendo a algún pesado, bendiciendo a la samosa Cerveza es fría amigo, sexy liar Cerveza fría amigo, sexy liar No hay otra cosa que me guste más, no notarás Que andar acompañada de los blancs, butons y bats Y nos encuentras lo verás Subirás, te sumarás, asumirás Que nos montamos la fiesta En escenario, en casa, en el bar En la plaza, en la montaña o en la playa Vaya donde vaya, esta peña no se corta Nah, no falta más que unas birras Y la música, vamos a vibrar las olas Horas de matinada con la papa Esta gente no se cansa o que No ves que en buen ambiente se queden hasta que cierren Beben y que rimen no es El hilo que les une espontáneamente surge Es el feeling Hoy por ti, por mi, mañana será por los compis No miento Todos juntos y contentos No hay manera de que jodan este encuentro No es una pertencia Es una amenaza Esta noche vamos a petar la casa Es hora de la calla, la jarán en la jausa Un ba, blanchutales en la jausa No hay pausa Borrachos son causa Ven, ven, únete a la fauna Salte de la jaula, me cago en la Dipérate ya Súmate a la jam De los blanchutales Sucedió lo inevitable Once mentes, cinco grupos, una sola idea Beber y rapear Ves venir al convoy Vivois al son del bomboy Caja Cajándola, alegrando al cuerpo hasta que aguante No veas si aguanta Blanks Butan Fuerza y amor a la hip-hop alianza Alza las palmas La ba y la W se alimentan si les das más Ruido En días como este son frecuentes las visitas a la barra Derramas los cubatas nada más abandonarla Y bueno, emana el comentario obsceno Necesario como en el día siguiente y buprofeno Júntate en el corro, venga suéltate tu mierda Uno suelta un beatbox, la gente suelta gritos Y eso es lo que vale, alegría colectiva La familia de los Butan siempre será bienvenida A veces la mejor fiesta se le inventa uno Cantando por la calle sin vergüenza como un tuno Con el jandro yo jamás me aburro Y si voy de buen run si no taciturno Taciturno mejor bajo a Barna Enero en sudadera con un par de latas en la plaza Eso nadie te lo paga, niño Si estoy un rayadico Bajo al diamán con pan pa' las palomas a matar el domingo O a la jarna Prefiero gracia a las cinco y pico Retrocediendo hasta virreina haciendo el recorrido El plan suele ser no tener plan y suele salir bien Sustituyo a la Alhambra por la Boldan si acaso Pero no al rompullol por el pálido Tenemos buen humor y buen hálito Capito y el buen hábito de ponerte loco como mescalito No es una advertencia, es una amenaza Esta noche vamos a petar la casa Es hora de la calla, la jaran en la jauja ¡Bum! 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 Black Futanis en la Housa No hay pausa, borrachos con causa Ven, ven, únete a la fauna Salte de la jaula, me cago en la Y pérate ya, súmate a la jam De los Black Futanis Son Blacks, Mutandang, el moverá tu plan De acabar con el buen rollo trae el ron Mézclalo bien y que empiece el desmadre Unos diez borrachos en acción y se nos hará tarde Los nitros en familia, la mejor opción del finde El estrés se alivia y todo lo malo se extingue Nos reímos de la vida, se improvisan unas líneas Conversar surrealistas y cerveza poco fría Entremos, a pedir un chubitazo Salgamos, que necesito unos calos Ya no sé ni qué celebro, pero estoy que lo regalo Más grados pa' mi cerebro, mucho amor pa' mis hermanos Mañana a rezar con a lo blanco, vas a ver tú B-U-B-W, ven con actitud, nena Don Zingaba, U-T-E-S-N-I-D-U Vas al ratón, busal, tras, bala, ven a S-A-G-U Son los Black Futan, siempre tienen plan Vantos rappers juntos que crees que acabarán haciendo Cuando van borrachos se la pasan rapeando Normalmente me arranco, gozándola Cuando la familia está reunida yo les canto rap Y si hace falta, nos bajamos a la secuita Subimos a Solsona o a Ruesta Después de cada bolo hay una fiesta La peña dice agüita ¿Cómo es que no se acuestan con la que llevan a cuestas? Son aquellos tipos borrachos que siempre van con un italiano y un cabacho El Ateneo de Baicarca huele raro Pero claro que nos gusta porque siempre lo petamos Puro amor, declaro a mis hermanos Las Butanfamilia es lo que siento y lo proclamo Vamos a la plaza a celebrarlo con alcohol Pilla la nave espacial que quedamos en el sol No es una advertencia, es una amenaza Esta noche vamos a petar la casa Es hora de la jaya, la jarán en la jauja U, va, la cuta dice de hausa No hay pausa, borrachos con causa Ven, ven, únete a la fauna Salte de la jaula, me cago en la Espérate ya, súmate a la jam De los blancs puta en la Beow, 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 beow Beow, beow Boop